Una disculpa, señores. Una disculpa. Ya voy. Es que estoy poniéndome... O sea, estoy haciendo los dientes yo misma. O sea, uno ya tiene que hacer todas estas cosas uno mismo. Se ve muy chute. ¡Oh, my God! Se ve muy bonito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! De nuevo. Chicos, chicos, se me acaba de ocurrir algo. ¡Oh, my God! ¿Quién soy? Soy Bad Bunny. ¡Oh, my God! 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 Gracias.